José de Jesús Casillas Rávago nació el 13 de julio de 1935 en San Miguel el Alto, Jalisco, México. Hermano de Jaime Casillas, director de cine y Mario Casillas, actor. Se inició en el cine a finales de la década del 60. Luego trabajó en la televisión y el teatro. Ha actuado en diversas películas. Como pa' morir nacimos, agarren al de los huevos, capo de capos, fuera de la ley, entre muchos más.